Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de King Dedede Boss. ¿Qué es lo que hace este mod? Agrega al rey Dedede como jefe de piso, directo de los juegos de Kirby. Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord, si no te has suscrito me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.